¿Qué avances ha habido desde la implementación de la ley general en México? ¿Dónde nos encontramos hoy en México en términos de protección de los niños, niñas y adolescentes? Bueno, creo que hay que reconocer primero que el primer ámbito de avance fue la formalización legal. De la ley general se hicieron las 32 leyes estatales muy rápidamente y se hicieron reglamentos de estas leyes, se hizo un mecanismo operativo en todo el país que en otros temas no se ha hecho tan rápido en México. Después se hizo la parte institucional, crear los sistemas de protección, hacer las reuniones de instalación con todas las autoridades de los ejecutivos en ya 1.500 municipios y la creación de las secretarías ejecutivas, de los equipos, de designar responsables y también de crear o de transformar, creación y transformación, porque han sido las dos, las procuradurías de protección integral, desde el nivel municipal hasta el nivel federal. Hay un tercer nivel quizá que son los ámbitos de discusión de las políticas públicas, de debate, de encuentro, de análisis, de reflexión, que son las comisiones de los sistemas, las comisiones del sistema nacional, las de los sistemas estatales, también municipales, en donde se está reflexionando en concreto sobre las políticas, la atención, las omisiones, la necesidad de articulación que hay en temas como desarrollo infantil temprano, justicia adolescente, violencia contra la niñez, trabajo infantil o muchos ámbitos. Creo que este es un tema particularmente importante en razón de que en México hay muchísimos programas públicos, hay miles de acciones de las instituciones, eso no es el problema. El problema es que están desarticuladas, que no tienen una visión común, que no tienen estándares comunes, son muy, no solo desiguales, son desigualatorias y es importantísimo que las autoridades responsables de los temas se sienten, dialogan, debaten, definan las rutas, establezcan indicadores, etc. Un siguiente punto es poner el horizonte de la política pública, en donde tendríamos que estar. Aquí también ya se ha avanzado en la definición de 25 objetivos nacionales de derechos de niños, niñas y adolescentes y ahora estamos estableciendo metas cuantitativas hacia el año 2025. Pronto cada municipio tendrá una relación de indicadores, en 25 temas, 100 indicadores y en estos 100 indicadores cada municipio tendrá una meta cuantitativa y lo tendrá el gobierno del Estado y el gobierno federal y podrá saber, además, en el punto de partida, en dónde está en cada uno de esos indicadores. Y quizá también la intervención directa. ¿Qué quiero decir con esto? No es aún lo que tiene que ser la transformación de las políticas públicas, la creación de políticas públicas eficaces para las problemáticas que viven los niños en el país, pero sí poder dar cuenta a las autoridades, a los servidores públicos del municipio, del Estado, de la Federación, de que los niños son su responsabilidad. No son responsabilidad de una institución, no son de los padres, no son del DIF, no son de la escuela, del ámbito educativo, sino son responsabilidad de todas las instituciones públicas y tiene que haber una acción institucional para poder mirarlos desde todas las dependencias. ¿Qué falta? Sí falta y es a lo que tiene que caminar el sistema para poder darle justo el cauce a lo institucional, para que la definición de estandarización de las políticas tenga un canal efectivo y para poder tener una manera de llegar a estas metas que nos estamos poniendo, estas metas cuantitativas, falta definir las intervenciones públicas en cada ámbito. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué le toca a cada quien? ¿Qué programas públicos tienen que desaparecer? ¿Cuáles se tienen que unificar con otros? ¿Cuáles se tienen que crear? Y ver cuáles son los efectos que está provocando la manera de relacionarse hoy del Estado con los niños y las niñas, que está creando efectos nocivos. Pues para eso es la redefinición de la política pública. ¿Y la cuestión de los recursos, la canalización de recursos económicos, eso está caminando, hay un proceso? Está caminando en un sentido y está siendo difícil en otro. ¿En cuál está caminando? El Estado mexicano invierte muchos recursos en la niñez. El anexo del presupuesto de egresos federal en donde están los programas que tienen que ver con niñez y adolescencia es el más grande de todo el presupuesto. ¿Eso quiere decir que alcanza? No exactamente. ¿Eso quiere decir que está bien invertido? No exactamente. ¿Eso quiere decir que hay una distribución equitativa? Tampoco. Lo que sí quiere decir es que hay recursos que sí se invierten. Y se invierten en el Estado, se invierten en el municipio también. Y partimos entonces de que hay inversión pública, pero la parte complicada es que tenemos que llegar, mediante la definición de las políticas, a que el presupuesto se redefina, se redistribuya. Claro que esto pone en una situación más compleja a las políticas de la infancia, porque ya no sólo requiere la voluntad política, la buena voluntad política para hacer una ley o para crear un sistema, que la hemos tenido en todo el país, prácticamente todas las autoridades tienen una buena disponibilidad para la acción hacia los niños, supone también una cuestión de redistribución de recursos y entonces conflicto de interés, porque los recursos son limitados, porque se tienen que redistribuir y porque tiene que haber sin duda ninguna más inversión hacia los niños. Y me parece que el eje central es encontrar este cambio de paradigma entre costo e inversión, entre ver a los niños y sus programas, sus políticas como un costo o verlos realmente como una inversión no sólo para ellos, para el país entero. Entonces, pensando un poco en términos de vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes, ¿qué está haciendo el sistema en este momento, que están pensando, que están desarrollando para atender esa situación? Primero, ¿cuál es la situación y qué se está haciendo? Bueno, hay muchas rutas paralelas que se tienen que seguir, no puede haber un trabajo secuencial, digamos. Uno es, desde lo más técnico, poder recopilar y analizar la información, qué nos dicen los datos y qué nos dice también la falta de datos sobre algunos temas. Por ejemplo, hay datos que nos dicen los niños viven mayor situación de pobreza que los adultos en México. Más de la mitad de los niños viven situación de pobreza extrema o pobreza moderada y más del 75% de los niños vive o alguna de estas pobrezas o alguna carencia social. Es decir, falta de educación, de vivienda, de alimentación adecuada, hacinamiento, falta de seguridad social, etc. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en realidad no tienen los satisfactores básicos, los mínimos indispensables, aquello que los puede dejar de poner en vulnerabilidad social. Hay además una serie de vulnerabilidades adicionales que son causadas por dos aspectos, digamos, los que tienen que ver con el entorno propio de los niños, por las condiciones en las que viven, la situación de la disfuncionalidad familiar, de la violencia del entorno, de la falta de servicios, de la falta de acceso a espacios adecuados, seguros y saludables, etc. Y otra, la que tiene que ver con las condiciones que les pueden ver afectados como víctimas de discriminación interseccional, digamos. La condición indígena, la lengua, ser niña afrodescendiente, ser niña que pertenece a un grupo que vive mayores condiciones de vulnerabilidad. Y lamentablemente tenemos muchísimos, algunos pequeños grupos y otros grupos no tan pequeños. No pequeños grupos, las niñas indígenas, por ejemplo, que suman millones en el país. Grupos más pequeños, pero que viven altos niveles de vulnerabilidad. Niños, niñas, adolescentes, migrantes no acompañados, niñas víctimas de trata, etc. Muchos pequeños subgrupos. Entonces, la información técnica, la visibilización, el diálogo con las autoridades responsables de cada uno de estos temas que normalmente, tradicionalmente, nunca han asumido que la protección o la garantía de los derechos de los niños es su responsabilidad. Las áreas de seguridad pública, las áreas de desarrollo de pueblos indígenas, las áreas de control migratorio, etc. Hay muchísimas instituciones e incluso organizaciones civiles que trabajan en desarrollo comunitario, que trabajan en programas contra la pobreza, que hacen inclusión de grupos indígenas, pero que nunca han tenido esa especificidad en la situación de niños y niñas. Quizá entonces esta primera cuestión, que tendrá que caminar en términos de políticas públicas a acciones afirmativas, claramente, y a políticas igualatorias. Este es un reto mayor, me parece, que el de lograr cobertura de salud, de educación, o las coberturas necesarias en términos básicos, porque supone ir en contra de un mecanismo, tanto social como de políticas públicas, que normalmente tiende a desigualar a las personas. Y los niños no son la excepción, son desigualados por el sistema económico, por el sistema social, por el sistema también cultural. Esta es una cuestión. Y poner la diferencia clara para efecto de toma de conciencia de la población adulta, no diría ni siquiera solo de las autoridades, de cuál es la desventaja sistemática y significativa que viven los niños en relación con la población adulta. Porque se tiene el imaginario, como cada quien tiene un grande afecto por los niños, cada quien lo que más quiere es a sus propios hijos, se tiene la percepción de que los niños viven en mejores situaciones que los adultos, de que están más protegidos contra los riesgos. Lo que nos dicen los datos, poco visibles, poco conocidos, es que no es así. Muchísimas gracias, Ricardo, por esta entrevista. Gracias.